Tengo una nenita llamada Ana, ella tiene un añito y seis meses. Es albina, tipo 2, y bueno, y por esto, junto con mis compañeros Manuel y Liliana, nació esta idea de la ley provincial. Me gustaría destacar que Argentina tiene las dos únicas leyes a nivel mundial. Una de ellas es Tucumán, que es la segunda, y Misiones es la primera. Creo que hemos saldado una deuda que tenía el Estado con una comunidad que venía sufriendo no solo la discriminación en algunos casos, sino también el no poder afrontar el día a día con todas las necesidades que tiene una persona que sufre el albinismo. Desde estudios genéticos, desde el tema de lupas, anteojos especiales, el tema de distintas necesidades, cremas protectoras, que hacen que se le haga imposible afrontarlo en el día a día. El albinismo es una alteración genética, es una condición que es heredada. Ambos padres tienen que tener el gen porque es autosómico y recesivo. El albinismo atrae ya consigo una disminución visual que hace una discapacidad visual de por sí. Y en su piel trae extremos cuidados. La vista siempre nos molestó el sol, no teníamos una información para cómo cuidarnos. Mis padres no sabían cómo cuidarnos. Sufrí un cáncer de piel. Hace dos años me sacaron dos tumores cancerosos. Estoy con un tratamiento. Tengo una enfermedad que se llama keratosis, que es la piel en los brazos, en las piernas. Se hacen como escasmas y las cremas que me dan, bueno, son caras. O sea, sí, se padece mucho. Tengo que andar y andar para conseguir las medicaciones que necesito. Hay muchos que no pudieron terminar la escuela. Hay otros que les costó muchísimo. Y por la falta de información. Porque los profesores no tenían como la capacitación para poder ellos entender lo que es un albino. Por ejemplo, te doy un ejemplo. La tiza a los albinos les afecta. Les produce una alergia porque ellos tienen fotofobia. Y así también la piel de ellos es tan delicada que hasta el polvo de una tiza les produce una alergia. Y esta ley va a hacer que la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, desarrolle un trabajo importante. Lo hemos charlado con la ministra desde el punto de vista, primero, de generar un padrón único en la provincia de Tucumán para saber cuántas son las personas que sufren esta patología. Está pactado en la ley que el 13 de junio va a ser una fecha importante en la provincia porque es el Día Internacional de las Personas Albinas dictado por la ONU. Mediante el mes de junio vamos a hacer campañas informativas, vamos a hacer visibilización. Y también esta ley va a ser un llamado de atención a las obras sociales. Hay muchísimas obras sociales que realmente no están asistiendo a las personas que sufren el albinismo. ¿Crees que esta ley es importante y por qué? Sí, para mí sí, porque no lo van a discriminar más y van a tener más respeto hacia nosotros. Y a los futuros que vengan. Esto ya no es para nosotros, ya es para los niños que vengan del día de mañana. Nosotros ya somos grandes, ya hemos vivido, ya hemos padecido, entonces me alegro por los que vienen mañana.